MADRE MIA TIO QUE HEMOS GANADO CON 5 De nada eh Ven a por mi RIPPER SHIT SHIT NO ME VA GRACIAS Pfff Venga hasta luego alguien mas Venga Mei hazte hielo Hola Hola Menudo combo me han hecho tio NO VALE No tio Que quedan esos dos Buah chaval Olvidate Tienen bastion eh Esta en la derecha Y para muerta No 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 me ha matado tio Fuck A donde bastaria A donde bastaria Vamos ganando eh Ya me preocupa la sumersi Tio Nos hemos separado todos demasiado Donde esta subastion PAM A tu puta casa Muy buena VAMONOS Buca que ese Rain Yes PILADO PILADO SALVADO VAMONOS VAMONOS Yes 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 No me congela Donde? Madre mia Si ha recibido Esto esta hecho Esto esta hechisimo Quien queda? Un Junkrat Nice Ahora nos mata todos eh 6 Madre mia Que shot No queremos Que esa se recupere Lucio muy tocado aquí Ah es el ultimo que queda Lucio ¿Que vas a hacer? No puedes instalear el punto Porque es una captura Nos podemos quedar aquí Ya esta Lucio Que cabrono esta diva Con el nice try Mira el rojo bailando ahí Ahí arriba Yo tambien puedo bailar Yes Que va a hacer? Que hace? Pero para eso no pierdes tiempo Lucio Ya esta Nooooo Y Lucio a su puta bola Para variar Madre mia Ya puedes correr Si Lucio Como te pilles esa rueda Te cagas Uh! Uh! Que buena Lucio Ahora por haberme caido de una Me esta disparando una Guido eh Lo has tirado? Que puta ama Que puta ama La Guido eh Tened cuidado Estas enfrente Lucio Vale Buena Muertisimo Vamos a poner esa Brigitte Detras nuestra tenemos un soldado Que nos ha reventado no? Maravilloso Estupendo Muerto Y ahí esta de la Guido La noto En el pecho Si pero aun tiene dos healers Hay que matarla Nos estamos separando mucho Esto cuando no me mola ¿Donde esta? Hey Brigitte Y Widow Se ha suicidado No me cojas de ir con vida Jajaja Pues nada Intentaré cubriros con ¿Por qué? Vale Pues ahora puedo ser healer Jaja Era mi plan malvado desde el principio ¿Qué te parece? Dios mio No me lo creo Pero ¿Por qué? Tres partidas de diez Alguien se ha ido A ver Gengi No te motives tanto Venga Puta casa Venga tu puta casa ¿Quién necesita? Seis personas tío Seis personas este Ups Dios Hasta luego ¿Cómo me ha tirado tan lejos? Vale Ya hemos perdido De verdad No me tenéis de tanque Uff Esta tres de vida tío Si muero la roza muere Y le da mal click Genial La han resucitado No tío Tenía dos Tenía dos Venga Tu puta casa ¿Quién hay por aquí? ¡No! ¿Quién hay por aquí? Tío ¿A quién ha resucitado ahora? Yo he resucitado Ah Así tú creía que habían sido ellos ¡No! Vale Gens Gens se iba a decir Sumersi muerta Tío Tío está Mercia en Las últimas O sea a ver si no Para Tío sin dislexico Eh muerto El spam El spam gana todo Tío no En serio Pero si la ha reflejado No Cuidado Cuidado que te pueden empujar por ahí No sé Está súper jugueado lo de Dunfis eh Deja ahí barca por todas partes Sí está aquí Sí está aquí Puta casa Ginius Es que no puedo solo con una barrera tío Ve al punto ya Ve al punto ya Necesito barrera Necesito barrera Que pena tío Joder Joder Oh my fucking god Era poco uno menos Era poco uno menos Joder la La Widow está a la derecha Reventándonos tío No Me he cargado un cerdo No Otra vez tío Que tienen esos bordes Estaba diciendo que no fueras a matar a la otra Y era Mercy O sea que era Mercy esta Ah vale Soy yo en plan Si yo estoy aquí sabes Claro es que la Mercy se ha cargado la Widow Eso sí Pero ha ido a lo locura sabes ¿Quién es Bastion? Yo he planteado O sea Me he pensado mucho el Bastion Que buena Que buena por dios Venga he tirado a alguien ahí No puede ser tío Que encima mataba a Tracer Madre mía tío Que hemos ganado con 5 De nada eh Muy tocado el Bastion Yes Yes Bastion Estas comprendiendo el poder del spam ¿Lo comprendes tú también Rojo? ¿Lo comprendes? Ahí va ¡Bim! Spamman Os lo he dicho Bien Vale Tracer Nos han visto eh Que lo sepas Quiero que sepas que nos han visto ¿Vale? Para tu info Gracias Porque están ahí los muy guarros de mierda tío ¡Ey! ¡Hasta luego! Vale es hacer picks Y huir Hacer picks y huir Es la clave de todo esto Es la clave de todo esto Sigue teniendo make Es la que más miedo me da ¡Loco! Engancha ese Engánchame ¡Pam! Gracias Vale Si estáis a un tiro de escopeta No enganchéis a un Reaper Recomendaciones de State ¡Que buena tío! No, 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 no Mala idea Mala idea Gracias por ese res, Mercy Nos has dado la partida ¡Woo! ¡Yeah, boys! ¡Eso es lo mío! ¡Gran play of the game! Y me como una trampa Y entonces es cuando mato a dos personas ¡Gran play of the game! Mejor persona